Bienvenidos. Durante el desarrollo de esta sesión analizaremos lo siguiente, los materiales, la ingeniería y tipos de materiales. La ciencia e ingeniería de los materiales tiende un puente entre el conocimiento acerca de los materiales y las ciencias básicas y las disciplinas de la ingeniería. La ciencia de los materiales se interesa primordialmente por el conocimiento básico sobre los materiales, mientras que la ingeniería de los materiales se interesa por el empleo de conocimiento básico sobre los materiales, aplicado sobre estos. Para describir la relación entre ciencia de los materiales e ingeniería de los materiales vamos a analizar el siguiente gráfico. Ciencia de los materiales, conocimiento básico de los materiales, ingeniería de los materiales, conocimiento aplicado de los materiales. Ahora la relación entre estos, ciencia e ingeniería de los materiales, conocimiento resultante de la estructura, propiedades, elaboración y comportamiento de los materiales de ingeniería. Para clasificar los materiales tenemos que manejar ciertos criterios, uno de estos es su composición. Se clasifican de la siguiente forma, materiales metálicos, combinación de elementos metálicos, materiales cerámicos, combinación de metales y no metales, materiales poliméricos, combinación de elementos orgánicos, materiales compuestos, combinación de más de un material. Clasificación por su propiedad y aplicación. Tenemos materiales estructurales, aquellos que cumplen función de elemento resistente en una estructura, aprovechando sus propiedades mecánicas. Materiales cerámicos, propiedades derivadas de la interacción campo eléctrico-material, aprovechando sus propiedades eléctricas. Materiales magnéticos, propiedades derivadas de la interacción campo magnético-material, aprovechamos las propiedades magnéticas. Materiales fotónicos, propiedades derivadas de la interacción luz-material. Los biomateriales, para clasificación por su propiedad y aplicación. Materiales estructurales, cumplen función de elemento resistente en una estructura. Propiedades mecánicas. Materiales cerámicos, propiedades derivadas de la interacción campo eléctrico-material. Propiedades eléctricas. Materiales magnéticos, propiedades derivadas de la interacción campo magnético-material. Propiedades magnéticas. Materiales fotónicos, propiedades derivadas de la interacción luz-material. Biomateriales, sustitución de organismos vivos. Materiales funcionales, funciones específicas, adhesivos y recubrimientos. Clasificación por su ordenación espacial. Materiales cristalinos, materiales con estructura ordenada. Materiales amorfos, materiales con estructura desordenada. Materiales semicristalinos, materiales con estructura intermedia. Propiedades de los materiales. Para los materiales metálicos, sus propiedades son las siguientes. Buena conductividad eléctrica y térmica. Opacidad lisible. Brillo. Resistencia mecánica. Ductilidad. Se puede fundir. Dureza. Los materiales metálicos se clasifican en dos grandes grupos. Aleaciones férreas, formadas por aleaciones y fundiciones. Aleaciones no férreas, formadas por bronces, latones y aleaciones de aluminio. Propiedades de los materiales. Materiales poliméricos. Tensidad baja. Dutilidad. Baja temperatura de trabajo. Aislante térmico. Aislante eléctrico. Los materiales poliméricos se clasifican en tres grandes grupos. Los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Propiedades de los materiales. Materiales cerámicos. Aislante eléctrico y térmico. Resistencia a altas temperaturas y ambientes agresivos. Dureza y fragilidad. Materiales compuestos. Propiedades resultantes de la combinación de las características de cada uno de sus componentes. Alta rigidez. Alta resistencia mecánica. Una de las aplicaciones industriales de los materiales metálicos, por ejemplo, se dan en el motor de turbina para avión PW-4000, que se muestra. Está fabricado principalmente por aleaciones metálicas. En este motor se emplean las más recientes aleaciones de alta temperatura, basadas en níquel, resistentes al calor y que tienen una gran resistencia. Este motor incorpora muchas tecnologías avanzadas, de excelente servicio que redundan en un mejor funcionamiento y durabilidad. Destacan entre estas tecnologías la de los materiales monocristalinos de segunda generación empleados en los álabes de la turbina. Y la pulvimetalurgia con la que se fabrican los discos, así como un mejor control electrónico digital del motor de monitoreo total. Vamos a ver las conclusiones. Existen diferentes criterios de clasificación de materiales, por su composición, por su propiedad y aplicación, por su ordenación espacial. La clasificación por su composición es la más extendida. Las propiedades de los materiales difieren de forma considerable dependiendo del tipo de material.